Pues esto es la dichosa palabra y como mis entradas tienen que ver con letras, yo creo que en el cuarto programa ya le toca el turno a la A. Esa primera letra que todos usamos de una manera efusiva y desde luego de las más usadas del alfabeto y que tiene su origen, curiosamente por lo menos la ortografía, en un lugar llamado Seravit el Kadim, que es un yacimiento de minas situado en la península del Sinaí, en Egipto, y que hace casi 4.000 años descubrieron, ni más ni menos, una representación de la cabeza del toro que los cananeos usaban para referirse al dios Baal, que en un idioma y un dialecto semítico pronunciaban como aluf. Entonces en realidad esa A que nosotros ahora dibujamos de una forma muy latina, en realidad es una cabeza de toro con sus dos cuernos, nada más que poco a poco se fue como girando poquito a poco. Les traía una pizarra, pero yo creo que ustedes se lo van a imaginar mejor. Ese es el origen del alfabeto que utilizamos hoy, ese es el origen de esa letra, así que espero que cada vez que vean una A, se acuerdan del toro, digan ¡Ah! ¡Ah! Esto es Dichos de Palabra. Bienvenidos. Voy a leer uno de los 500 epigramas griegos que tradujo y editó Luis Arturo Guichard, un distinguido alumno de nuestro queridísimo Eduardo Casar y que están publicados en esta edición de Cátedra que apareció hace poco tiempo en España y que ya debe estar circulando en librerías mexicanas. Para entender este epigrama vale la pena recordar que se trata de una prosopopeya, es decir, que el yo que habla en este epigrama es un animal o una cosa, en este caso es un delfín. El epigrama lo escribió una poeta griega, Anite, Anite de Tejea, allá en el siglo IV a.C., si no me equivoco. Dice lo siguiente Nunca más en el mar lleno de naves orgulloso levantaré el torso en un salto desde lo profundo ni resoplaré feliz al ver en los bellos labios de los barcos mi imagen pintada La purpúrea marea del ponto a la costa me trajo y aquí yazgo sobre la arena suave de la playa. Soy Pablo Boguillosa. Bienvenidos. Recordemos que Dios expulsó del paraíso a Eva y a Adán y los condenó al envejecimiento, al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Epitafio de Eva por Adán Donde ella estaba, estaba el Edén. Mark Twain. Yo soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues yo les leo un poema de Eduardo Lizalde que se llama Bellísima. Óigame usted, bellísima, no soporto su amor. Míreme, observe de qué modo su amor daña y destruye. Si fuera usted un poco menos bella, si tuviera un defecto en algún sitio, un dedo mutilado y evidente, alguna cosa ríspida en la voz, una pequeña cicatriz junto a esos labios de fruta en movimiento, una peca en el alma, una mala pincelada imperceptible en la sonrisa, yo podría tolerarla. Pero su cruel belleza es implacable, bellísima. No hay una fronda de reposo para su hiriente luz de estrella en permanente fuga y desespera comprender que aún la mutilación la haría más bella, como a ciertas estatuas. Yo soy Eduardo Cazar, bienvenidos a esta dichosa palabra. Y yo soy Laura García y vamos a empezar ya primero diciéndoles la pregunta que lanzamos en redes hace algunas horas y que les voy a pasar también a mencionar aquí. Los perros son mencionados en los primeros versos de la literatura occidental, pero ¿cómo se llama el primer perro nombrado en ella? Hoy andamos bien perros, así que aguas, no ladren, pero sí mándennos todas las respuestas que puedan por las vías que tenemos abiertas. Creo, creo que en redes dicen que por favor manden todo por mensaje directo. No estoy segura, pero chequen ahí las indicaciones que les dan las personas que están a cargo de las redes sociales de la dichosa palabra. Y nosotros aquí, pues ya directos a hablar y a responder a sus preguntas. Gracias por mandar todas esas inquietudes y cuestiones que hacen el contenido de este programa. Como por ejemplo esta que mandó Patricio Rodríguez. Mira qué bonita. Que nos piden que hablemos por favor del lenguaje estándar. Ahí hay una cuestión que es muy, muy, muy interesante. Ese término de la lengua estándar, yo lo vi en Luis Fernando Lara, en un librito que se llama De la definición lexicográfica. Y me llamó la atención porque resalta la importancia de lo literario. Es decir, en las definiciones que se van haciendo en los diccioneros, por ejemplo en el panhispánico de dudas, siempre ponen alguna frase alusiva sacada de, al concepto que se está explicando, sacada de la literatura. Como el diccionario de autoridades. Como el diccionario de autoridades. Y es muy interesante porque la lengua estándar es la lengua normal, la que le enseñan a uno ahí, como lengua materna, más la lengua literaria. Qué bonito. Y eso es increíble. Es como la suma de las dos. Sí. Y eso es increíble porque entonces ahí se ve la enorme importancia, más allá de la literatura, para pensar en el lenguaje. ¿Qué es lo que le da este añadido, esta suma, esta fecundación? Le da mayor riqueza. Le da mayor intelectualización al vocabulario. Porque lo ubica dentro de contextos y líneas y relaciones. Le da flexibilidad gramatical. Porque las flexibilidades gramaticales quienes sí se las permiten son los escritores. En cambio, si no hubiera eso, nada más se habría con una rigidez mayor. Le da generalidad social porque va haciendo una irradiación en cierto sentido normativa. No de que tenga que decirse, esto es lo correcto, como tú siempre has señalado. No estamos corrigiendo a nadie. Pero sí se van adoptando cuestiones de orden normativo, de riqueza, de intelectualización, de flexibilidad, de vocabulario y de generalidad social. La literatura siempre ha sido como un modelo del habla. En todas partes y desde siempre, desde los griegos que usaban Homero, era un modelo de cómo está bien hablar. Y estamos acostumbrados a pensar como en la lengua por un lado y en la literatura por el otro. Es más, la carrera que yo estudié es lengua y literaturas hispánicas. Como si fueran dos cosas. Como si fueran dos cosas. Y es porque ahí vienen todas las cosas de lingüística. Pero desde el punto de vista técnico, fonética y fonología, semántica, morfosintaxis, etc. Entonces, interesantísimo eso. Porque ¿cuál sería la lengua no estándar? Lo que podríamos llamar la lengua popular. O todos los regionalismos. Que al no tener referencias de orden literario, las tiene entonces de los medios de difusión, de los discursos de orden político, de las escuelas, de los medios de comunicación. Entonces, es distinto. De todos modos tiene sus referencias. Y se va nutriendo ese lenguaje estándar por todas estas otras instituciones. Pero digamos, lo que estás diciendo, o lo que estaba diciendo Luis Fernando Lara, a quien le damos un saludo, es que no es lo mismo, digamos, el modelo del habla o de la lengua cuando está por escrito, que cuando está en un medio de comunicación como la televisión o la radio. ¿Es distinto? Es pregunta. No tan radicalmente. Pero digamos, hay una lengua que le llama Luis Fernando Lara, dice, perdón por llamarle negativamente, pero así me puedo explicar mejor. Dice, le llamo lengua no estándar. ¿Qué es lo que se llama, por ejemplo, lengua popular? Pon un ejemplo. Hay muchas palabras de la lengua oral y de la que se maneja por todos lados, como del clima, del lenguaje, que valen no por su precisión conceptual, sino por su valor expresivo. Sí, sí, o por su calidez. Y todos los idiomas lo quieren. Hay que decir que es un poco a lo que aspira uno a hablar, digamos que es el modelo, lo que se enseña luego cuando te están enseñando cuando eres niño, es como, no se dice rompido, se dice roto. Eso es enseñar la lengua estándar. Si no, pues podría decirse cualquier cosa. Pero cuando a un extranjero le están enseñando otra lengua, le enseñan la lengua estándar. Otra cosa es que luego los coloquialismos, la lengua, incluso los regionalismos, se podría decir que son otro tipo de lengua que deriva un poco de la estándar, pero que no es la estándar completamente. Los ideolectos. Los ideolectos. Y toda esta crítica que hay, por ejemplo, de que la lengua estándar es una cosa muy intelectual, muy privilegiada, muy conservadora, pues yo creo que no tiene caso, porque nadie habla completamente un lenguaje estándar todo el rato, todo el día, en todas partes. Es decir, sí es bueno conocerlo, sí es bueno saber que existe, sí es bueno aspirar a tenerlo, pero luego uno también se permite sus licencias de, pues ahora voy a hablar coloquialmente, ahora voy a... Claro, pero sí, Sí, pero no es lo mismo dirigirte a una situación formal que hablar con tus cuates. Efectivamente, pero en realidad todas podrían ser privilegiadas porque todas, incluso ahora que se habla tanto de lenguaje incluyente, pues hay que entender lo que se está diciendo en el lenguaje incluyente y hay que estar informado para poder hablarlo así. Entonces, también creo que hay una parte de privilegio porque no todo el mundo tiene acceso a esa manera de difundir que tienen ahora otras modalidades u otras, digamos, variantes. Entonces, yo creo que no me parece correcta esa crítica de que es de privilegiados. Evidentemente hay que estar informado, pero... No sé, yo diría, a ver, Eduardo, si en el lenguaje popular, por ejemplo, decías tú de los medios de comunicación y el radio y etcétera, a lo mejor hay una especie como de contaminación, ¿no? O sea, la gente un poco se contamina de esas palabras, en cambio, el lenguaje estándar, como es el lenguaje que todos hablamos, pero con cierta calidad aspiracional, ¿no? De meter ciertos causas, ¿no? Acabas de meter una cosa en el lenguaje popular que antes no existía, como aspiracional. Por ejemplo. O sea, de más o menos hablar con ciertos causas, ciertas rutas, ciertas veredas que usan los literatos o que usa la gente. En cambio, el otro idioma está más como contaminado, ¿no? La gente se contamina de lo que dice un locutor o lo que dice un político, pero no necesariamente aspira a hablar así. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes un escritor como Ricardo Garibay que recoge esa habla popular y la pone en libros? Pero la recoge de tal manera que está muy bien escrita. Por ejemplo, se dice, no, que Rulfo refleje la habla popular. Nadie habla como un personaje de Rulfo. Es lo más escrito que hay, los cuentos de Rulfo. Que vayamos a la dichosa. Sí, pero eso es un tema interesante. Es un tema interesante. Es muy interesante, que da mucho juego. Está redactada en un lenguaje estándar, nuestra dichosa definición. Como siempre, como casi siempre, digamos. Afluencia muy grande de personas o de cosas, gran cantidad de ideas, críticas, impresiones, etcétera. También se le dice así a una creciente impetuosa de agua. Material arrastrado por las corrientes pluviales. Es otro sinónimo, raudal, torrente, riada. Ya la tienen casi, casi ahí. ¿Y qué nos podemos llevar el día de hoy? Bueno, cosas muy buenas, como estos tópicos de teatro griego que compiló y editó David García Pérez para la UNAM. Es un análisis temático sobre algunas piezas de esquilo, Sófocles y Eurípides, ni más ni menos. Bueno, pues para ustedes, este superclásico. Si no lo han leído, léanlo. El de esos libros que se habla mucho, pero que no todo el mundo lo ha leído y no todo el mundo ha tenido la paciencia de detenerse en él. El amante de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence, en el editorial Lectorum. Un librazo siempre. Y tenemos Una tierra para sembrar sueños, historia reciente de la selva lacandona, del historiador, nacido en Holanda, del gran historiador de Chiapas, Jan DeVos, publicado por el Fondo de Cultura. Pues no dirán que no tienen bastantes recomendaciones también, porque además de ganarse los libros, también pueden leerlos, aunque no se los ganen. Esa es otra de las grandes maravillas que tiene la dichosa palabra para sus recomendaciones. Así que tomen nota, tomen nota. Y sobre todo, espérenos, porque nos vamos a un corte. Y volvemos enseguida. Soy Valeria Villalobos Guizar y soy editora de Minerva Editorial. Me dediqué a la edición desde que tenía 20 o 21 años, cuando yo me dedicaba a estudiar literatura latinoamericana. Desde entonces me interesó la edición, casi como si se tratara de estudiar otro género literario. Tuve la oportunidad de volverme parte de Dharma Books and Publishing cuando estaba en mis últimos semestres de carrera, donde me volví parte del equipo de edición. Y desde entonces me ha interesado preguntarme qué significa editar. Tanto sus procesos materiales, de cómo convertir un texto a un libro, hasta todos los procesos creativos e intelectuales que implica ese tipo de oficio. Conforme pasaron los años, me volví parte del equipo al que pertenezco todavía, que es Minerva Editorial. Una editorial mexicana fundada por Santiago Hernández Arauz y Alberto García Grillazca, en donde nos dedicamos a publicar principalmente tres tipos de libro. El primero son diarios de viaje, nuestra colección Ínsula. El segundo es nuestra colección Lápiz, donde nos dedicamos a experimentar con relatos y ensayos y su relación con la gráfica. Y el último es nuestra colección Libros Monstruos, donde tratamos de investigar cómo podemos pervertir la tecnología sagrada del libro. Para mí una palabra que vincula mucho a la edición es la palabra de apuesta. En primer lugar, porque creo que la edición tiene algo de ludopatía, ¿no? Tiene algo de experimentar y de arrojarse al vacío y proponer un libro que tal vez o tal vez no pueda tener éxito. No importa cuántas métricas y cuántos estudios hagas, cuando el libro se tiene que encontrar con el lector, todo puede pasar. También porque me parece que la edición tiene un componente indispensable de juego, de diversión y de apostar a ciegas, por lo que uno cree verdaderamente a Dios. Muchas gracias a todos. Yo soy Valeria Villalobos y un saludo a Canal 22 y a toda la audiencia de La Dichosa Palabra. Muchas gracias, Valeria. Saludos a todos allá en la editorial Minerva. La sabia editorial Minerva. Bueno, vamos a continuar con las preguntas de nuestro culto público, como esta que nos hace llegar Daniel Cedillo, Cedillo con C. nos pide, nos pregunta, nos pide en imperativo que hablemos de Joseph Campbell y de Mircea Eliade. Bueno, pues creo que alguna vez ya comentamos de Joseph Campbell y de Mircea Eliade también, pero ya que nos lo preguntan aquí juntos, pues probablemente sea para compararlos de alguna manera. Curiosamente, si no recuerdo mal, los dos nacieron en la primera década del siglo XX y los dos fallecieron con pocos años de diferencia en los ochentas, o sea que son estrictamente contemporáneos. Bueno, son dos autores. Yo primero diría que tengo el privilegio de haber leído muchos libros de cada uno de ellos y pues son autores que tengo que estar normalmente acudiendo a ellos y regresando a releer sus libros por mi trabajo y son autores que me fascinan, los considero además, además de lo que todo se pueda decir de ellos, sabios, son dos hombres sabios, llenos de frases, de ideas, de gran erudición, de gran conocimiento de la humanidad, de gran conocimiento del hombre mismo y de su naturaleza. Bueno, yo un poco diría que Mircele Ade pues es un europeo, europeo oriental, que por las circunstancias de su vida y de su país le tocó vivir también en Europa, en Italia primero, en París, era un hombre que hablaba perfectamente ocho o nueve idiomas y los escribía bien y podía componer en ellos, que vivió una temporada en la India y después, pues debido a la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo que moverse mucho y al final terminó viviendo y estudiando y enseñando en Chicago. Joseph Campbell es en cambio un neoyorquino, un norteamericano, terminó viviendo en Hawái, pero un gran norteamericano, un hombre que tuvo la oportunidad también de conocer a muchísima gente, los dos se conocieron, los dos siguieron mucho y podría yo decir que los vincula Carl Jung, los dos fueron amigos de Jung y los dos admiraron a Jung y lo comentaron y pues bueno, yo diría que los dos son grandes historiadores de la religión, pero Campbell se especializó mucho más en los mitos y en la comparación de los mitos, en la búsqueda de patrones mitológicos en diferentes culturas y en diferentes épocas. Campbell tiene muchísimos libros, tiene un libro al final de entrevistas que le hicieron que se llama El Poder del Mito, tiene su gran como obra monumental que son Las Máscaras del Dios, que es donde realmente compara a todos, tiene un libro que es muy famoso que es sobre el héroe, el héroe de las mil caras, que habla específicamente sobre el mito de los héroes, de los héroes, pero Mircele Adé en cambio es un autor que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Exactamente, por el Fondo de Cultura Económica en una época muy temprana y tiene muchas reediciones en el Fondo de Cultura y yo diría que en cambio Mircele Adé es un historiador de la religión mucho más amplio, mucho más completo, o sea, se interesó también por los ritos, por las relaciones, por ciertas culturas, por profundizar en ciertas culturas y también a diferencia de Campbell, también fue novelista, escribió unos cuentos increíbles, yo les recomiendo Maitreyi o Medianoche en Serampor, que son verdaderamente una maravilla, son un alucine, y también también es un filósofo, mucho más que Campbell, es un filósofo, y yo un poco diría que Elíade, Elíade también al hablar más idiomas probablemente practicó más y trató de meterse más en experiencias místicas, en lo místico y experimentar parte de lo que él investigaba. Te saltaste los cuatro años que vivió en Portugal durante la Segunda Guerra Mundial, donde por cierto escribió una biografía muy elogiosa del dictador Salazar. Sí, Medianoche. Elíade estuvo también muy cerca de los nacionalistas de la Legión del Arcángel Miguel o Gabriel, no me acuerdo, en Rumanía, en Rumanía, que eran los ultranacionalistas, yo creo que por esta vinculación que él veía en su juventud entre, digamos, como la esencia de las razas y tenía muchas esas cosas como de la, muy de la época antes de los horrores a los que llevó el nacionalismo en la Segunda Guerra Mundial. Y hay una anécdota, digamos, para el nivel de chisme que a mí me encanta, ¿verdad? Él conoce a una muchacha ahí de la India y escribe Maitreya en referencia con ella y luego, bueno, ya cada quien se va para su casa porque ahí se rompió una taza y luego la muchacha lee la novela de Mircea Eliade y escribe otra contestándole. Es decir, haciendo su propia versión del mismo que era una cuestión de un romance y es muy padre leer las dos novelas y ver los puntos de vista y eso es una, no recuerdo los datos ahorita de la editorial pero si las, si están publicadas y están en español. Hay un libro respecto a lo que dices, Pablo. hay un libro de Pepe Gordon. Gordon escribió sobre ese chisme. Nuestro querido Pepe Gordon tiene un libro sobre eso. Exactamente, y de lo que dice Pablo hay incluso un libro que se llama, si no recuerdo mal, no recuerdo el autor, es un autor inglés, creo, que se llama Carl Jung, Joshua Campbell y Mircea Eliade y donde él estudia, ese autor, estudia las relaciones entre estos estudiosos de la simbología y justamente ciertas líneas ultraconservadoras y fascistas, incluso en Campbell también, por supuesto, y en Jung, un poco y lo que él quiere explicar no denostándolos ni devaluándolos, sino un poco la época en la que vivieron y también su referencia al pensamiento tradicional y arcaico, o sea, el pensamiento a mitos arcaicos, a tradiciones arcaicas que estuvieron tan cerca, diríamos, Campbell, le encantó el mundo de los aborígenes de Norteamérica y se metió muchísimo en eso y entonces, un poco en este libro tratan como de enfocar por qué estos autores estuvieron a veces cerca de esas ideas, claro, antes de que vieran los horrores a lo que siguió Es que hay toda una vertiente digamos romántica que puede derivar en el fascismo, que es justamente toda esta vertiente que se opone al universalismo que propuso la ilustración, ellos eran abiertamente digamos antiilustrado, Mercier Leade decía que a partir de la ilustración el hombre había perdido su relación con Dios y a propósito de lo que decías de esa vinculación con el pasado, Mercier Leade idealizaba a los tracios de Rumania y pensaba que había un alma rumana esencial, pura, que no debía ser contaminada ni siquiera por los judíos que él se opuso mucho a que emigraran judíos a Rumania porque creía en esa pureza de una Rumania étnicamente pura con su propia esencia. Luego cambió luego cambió al final al final ya cuando vivía en Chicago él incluso corrigió ahí no podía ni hablar de eso ni siquiera en sus fragmentos de un diario que están publicados en Espasa Calpe él ya reenfoca muchísimas de ese camino que él tuvo que tuvo de joven bueno ¿les parece que vayamos a la dichosa palabra? me parece perfecto muy bien la definición de esta noche dice lo siguiente como dijo Laura está redactada en lenguaje estándar afluencia muy grande de personas o de cosas gran cantidad de ideas críticas impresiones etcétera creciente impetuosa de agua material arrastrado por las corrientes pluviales raudal torrente reada las primeras y solo las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán oportunidad no seguridad oportunidad de llevarse algunos de los títulos que mostraremos a continuación bueno aquí en editorial textofilia perdón textofilia en los bordes de la visión estos cuentos de esta escocesa Helen McClory que bueno verdaderamente suenan interesantísimos el primer cuento fíjense se llama chica muerta se toma un descanso el segundo esa vez que me cortaste la mano y la preparaste como si fuera jamón dicen que es muy muy buena y muy muy elogiada autora escocesa bueno y también tenemos sonar navegación localización del sonido en las prácticas artísticas del siglo XX de Luz María Sánchez Cardona un libro de la Metropolitana junto con Juan Pablo los editores de la serie documentos de A es la utilización del sonido en prácticas artísticas en términos plásticos también y de la editorial Cicli que también hemos regalado aquí en este programa varios títulos el cordoncito de Vicente Leñero con ilustraciones de Mauricio Gómez Morín Vicente Leñero que bueno desde Guadalajara nos ha regalado desde la dramaturgia guiones narrativa periodista en fin ha conseguido arieles por guiones originales y adaptados todo un autor desde luego hay que seguir y me encanta la ironía que guarda este libro para decir que con ese cordoncito de 60 centímetros que se puede hacer toda una loa al ingenio y al esfuerzo para conseguir algo si se les perdió la cadenita consigan el cordoncito nosotros haremos nuestra acostumbrada y dichosa pausa volvemos aquí seguimos en la dichosa palabra nos pregunta Geraldo R. Romero ¿podrían hablar de los Rosacruces? chan 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 yo no sé si meterme tanto en eso pero digamos que ellos se definen como un movimiento hasta un pensamiento filosófico algunos lo definen como un movimiento cultural algunos los acusan de esoterismo digamos que es un movimiento un grupo de personas nació en el siglo XIV y sabemos muchas cosas de ellos gracias a literatura que apareció curiosamente en el siglo XVII no tenemos tantos datos de lo que pasó en el siglo XIV cuando se inició posiblemente gracias a una persona un alemán llamado Christian Rosencrowse que imagino que de ahí viene el nombre que digamos que un día no se sabe cómo se hartó de la vida y entonces se puso a viajar para tener conocimiento entonces el conocimiento lo encontró en muchos países de Oriente Próximo y ahí entró en contacto con las ciencias ocultas y le fascinaron entonces cuando regresó a Alemania un poco lo que hizo fue fundar una orden si se puede llamar así con ocho personas todo esto con los nombres y apellidos y los puestos que tenían en eso aparece en un libro por ejemplo que se llama Fama Fraternitatis que es del siglo XVII porque cuando muere este señor Rosencrowse digamos que desaparece un poco lo entierran de una manera tan misteriosa porque siguiendo los preceptos digamos de la orden no se podía decir dónde estaba enterrado y pues siglos después se encuentran los restos y se da un auge por así decirlo otra vez a esta orden incluso hoy hay todavía algunos grupos que se dicen herederos de esta orden o de estos preceptos del siglo XIV es un movimiento si lo queremos ver así no sé muy bien cómo definirlo sin ingerir susceptibilidades que apela un poco al conocimiento interior a partir de los misterios que guarda la naturaleza el universo el ser humano yo un poco el cuestionamiento que le hago a un poco lo que decían sin tener muy claro porque no he leído ninguno de sus libros ni el Fama Fraternitatis ni el Confesio Fraternitatis ni otro que se llama Las bodas alquímicas de Christian Rosencrowse todos ellos son del siglo XVII y es un poco lo que nos ha dado hoy la información de estas personas y de estos pensamientos que había desde entonces es que cuando descubrían los secretos se los transmitían de forma secreta solamente a los miembros de esta orden es decir se queda muy metido y yo digo ¿para qué entonces te sirve saber un secreto si te lo guardas y nada más se lo cuentas al lado y no lo compartes si es un secreto si es un misterio que realmente es relevante para el universo para la naturaleza para el ser humano y para seguir adelante o no pues yo creo que sería bueno pues hacerlo más público no sé de qué sirve guardarte algo claro para sentirte especial pero luego te mueres nadie se entera y ahí se queda entonces sí para sentirte especial pero con el de al lado nada más entonces ellos se definen y esto me parece un poco vanguardista y hasta moderno que en el siglo XIV se definieran porque aceptaban a hombres y a mujeres no importaba la religión no importaba tu ideología eso me parece bastante progre para el siglo XIV y digamos que aceptaban no sé habría una serie de criterios seguramente para aceptar a miembros pero pero eran bastante abiertos en cuanto a los criterios de esa época yo digo que ahora no conozco a nadie que profese que sea Rosa Cruz sea Rosa Cruz que hay que decir que Rosa Cruz a lo mejor sí pero no te lo dicen claro es un secreto que se guardan para ellos a lo mejor Pablo es un Rosa Cruz hoy sí sobre todo tiene cara tiene cara de ser un Rosa Cruz todo es una máscara es una máscara y lo interesante de esto es que ni siquiera el símbolo es oficial es decir hay muchos símbolos claro tiene que haber una cruz y tiene que haber rosas eso sí pero ni siquiera hay uno oficial hay unos que son una cruz que es dorada los otros es una rosa que tiene como que hacen una forma de cruz no hay un consenso por así decir de cómo representarse de ese símbolo ni siquiera la ortografía se puede decir Rosa Cruz todo junto Rosa Cruz separado Rosa Cruz con guión Rosa más Cruz es es algo misterioso también y yo creo que sí dio un giro bastante grande en el siglo XVII y hoy en día todavía se habla de ello y yo lo considero una secta desde luego a mí sí me parece ellos se hacen una orden que orden debía ser de un poco de índole religioso pero ellos dicen que son un movimiento filosófico yo lo que lo que sé primero cuando el personaje este es totalmente ficticio lo que se supone es que este personaje Cristian Rosa en Cruz del siglo XIV es totalmente ficticio y que es más bien un aglomerado de leyendas y de símbolos que se generaron en el renacimiento que se generaron en el renacimiento y que pues más bien ese secretismo al que tú aludes pues tiene que ver con que eso se formó en la época de las guerras de religión realmente ese fenómeno de los Rosa Cruces y que heredaba y traía muchas cosas del hermetismo y del ocultismo y de corrientes subterráneas que es muy religioso y heterodoxas de la edad media o sea que que en la época de las cruzadas pues este heredaron una bola de ideas y de símbolos de oriente y también célticos y germánicos y todo que realmente pues no se podían expresar porque estaba también la inquisición es parte del secretismo entonces que de alguna manera a través de símbolos en personajes ocultistas y alquimistas y herméticos como Paracelso y muchos personajes del siglo XV y XVI fueron armando armando a través de símbolos de hecho la rosa y la cruz pues son exactamente un símbolo de bipolaridad igual que la estrella de David o igual que el Ankh egipcio que tiene que es realmente un símbolo masculino y un símbolo femenino la rosa y la cruz y que todo esto tuvo que ver un poco con también con el renacimiento inglés y alemán con el renacimiento inglés y alemán y que está conectado incluso con con este con las los movimientos que generaron la guerra de los 30 años y que a Descartes y a muchos les interesó mucho bueno Goethe Leibniz yo desde chico estoy muy pegado con los rosacruces porque en selecciones del Reeder Daigert que era lo que siempre aparecía un letrerote que invitaban a que uno tenía una foto bueno una foto de Descartes Amork de Descartes se dice Amork Rosacruz Amork y entonces yo siempre dije esto va a ser secreto nunca me atrevía a revelar a marcar por teléfono no era elegido no bueno yo era un niño chiquito pero siempre era uno de los anuncios que más algún día debíamos hablar de esa revista porque en nuestra generación la leímos muchísimo porque estaba en todas partes la revistita de selecciones lenguaje estándar en la peluquería era lenguaje estándar porque circulaba por toda Latinoamérica la misma edición Pablo no lo leías en la peluquería me acuerdo en la peluquería que también muy bueno ojalá pudiera decir que solo en la peluquería pero también llegaba a mi casa ah si la risa remedio infalible si 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 se llamaban las secciones y al final se llamaba así porque al final resumían un libro traía siempre un libro condensado exacto y tenía también una sección siempre sobre medicina que yo soy el hígado de Juan yo soy el corazón de Juan yo tengo las elecciones del día que yo nací que ponía mi tío tenía toda la colección entonces cuando ya sumamos su biblioteca dije bueno que hago con esto cuando menos me quedé con el del día que yo nací a mi un amigo empresario me regaló periódico del día que yo nací porque la hicieron todas las flores los mazones los mazones revivieron el término y hicieron grados mazónicos rosacruces el grado tal rosacruz el grado tal rosacruz tiene mucho que ver exactamente entonces hubo pero es una bueno tratando de revivir algo que de hecho nunca existió la secta se cree que nunca existió era como como un pero como leyenda está fantástico bueno como tantas religiones que se basan en hechos de fe y entonces me llama la atención que estuvo casi tres siglos sin hablarse mucho de eso y luego de repente apareció y la gente se volvió hasta en el selección hasta en el selección en Salamanca hay un museo de la masonería ahí donde da clases y bueno vienen documentos y todo eso es un museo muy interesante hay un libro de Turio que se llama Descartes y el hermetismo y que habla de cómo Descartes buscó a los Rosacruces o sea que él creía que sí existían y los anduvo buscando para obtener esa sabiduría o sea ahí está bueno bueno ok tenemos hay una frase que dice el secreto es el arma favorita de la burocracia y es donde se ha refugiado ya no en la espiritualidad sino en en otro ámbito en el más acá en el más acá a ver qué tenemos bueno vamos a la dichosa palabra del día de hoy afluencia muy grande de personas o de cosas gran cantidad de ideas críticas impresiones etcétera creciente impetuosa de agua material arrastrado por las corrientes pluviales raudal torrente riada y tenemos para ustedes Eduardo tenemos vida de Gerard Fulmart de Jean Echenos es de editorial anagrama y de la editorial gato pardo un ensayo que yo casi recomendaría en todas las escuelas de todo el mundo clics contra la humanidad libertad y resistencia de la era de la distracción tecnológica de James Williams que es un señor que trabajó en google durante 10 años y que se fue despavorido un poco alejándose de cómo estaba ese impacto de la tecnología en nuestra vida y se dedicó a hacer un doctorado sobre filosofía y ética de la tecnología y a escribir cosas como esta porque pues James Williams sostiene que hay mucho que ver en nuestro poder de decisión y de libertad y de autonomía a partir de la tecnología de todos los impactos y de todos los riesgos así que un ojito para todos aquellos y tenemos también ejemplares de un libro que Luis Villoro escribió cuando era muy joven La revolución de independencia publicada por el Fondo de Cultura Económica y bueno yo nada más les recomiendo mucho en el Fondo de Cultura Económica en la colección popular hay un libro extraordinario probablemente el mejor en español de los Rosacruces se llama El iluminismo Rosacruz de la doctora Frances A. Yates un libro muy muy elogiado en las universidades de todo el mundo como libro de Cultura del siglo XVI y XVII bueno nos vamos a un corte y aquí regresamos para el último sector tenemos algo que compartir con ustedes porque en realidad es de todos nosotros de ustedes que nos acompañan aquí en vivo de las gentes que nos ven desde su casa y de todas las personas que han seguido la dichosa palabra desde hace ya más de un año que estamos al aire y pues el Consejo de la Comunicación Asociación Civil nos otorgó el premio Principios la semana pasada que tenemos aquí un pequeño el trofeo que entregaron a esta producción que no es un pisa papel no no fungirá como tal tiene un valor simbólico importante ni es una antena para recibirla si tiene un poco como un poco de Mars Attacks yo me imagino a Tim Burton y a los marcianitos de pvotero olímpico este año que estamos así también fiatra bueno estás muy lírico y nosotros diciendo aquí está muy bien que nos tomemos también pues con gracia un premio que realmente viene a agradecer a todas las personas que siguen el programa muchas gracias a ustedes y de veras lo compartimos con todos este reconocimiento bueno pues aquí regresamos regocijadamente del sector al que nos fuimos oye que rara escenografía teníamos en ese entonces éramos muy miserables no es que en ese en ese bite verdad estamos en decías tú Laura en donde en el teatro Telmes de ahí de Cuauhtémoc cuando estaban los miserables cuando estaban los miserables que no sé si era una alusión ajena de nosotros pero nos sentíamos muy dichosos también entonces que bien pues vamos a hablar de un tema nuevo podrían hablar de Prometeo por favor nos pregunta Fátima Piña bueno Prometeo es primero que nada un mito pero es también una literatura y es también un símbolo muy importante que se renueva que se reinterpreta con enorme flexibilidad que dice muchas cosas muy interesantes y que nos ha dicho y nos sigue diciendo cosas muy interesantes pues desde siempre en particular hoy con todos los avances tecnológicos que estamos viviendo o padeciendo comenzando bueno pues por el por el mito pues es un mito griego muy antiguo la primera fuente escrita que tenemos sobre este mito si no me equivoco es la teogonía de Hesíodo y no me equivoco es la teogonía de Hesíodo y ahí de hecho pintan a un Prometeo como taimado como tramposo como no fiable Hesíodo no ofrece una imagen digamos positiva del mito para sus lectores después ocurre estas cosas que puede en casos muy excepcionales hacer la literatura que es que cuando Esquilo toma el mito y escribe su famosísima tragedia Prometeo Encadenado realmente lo que lo que hace yo no sé qué tan consciente era él es realmente convertirlo en ese digamos en esa figura que va a ser una y otra vez reinterpretada a partir de Esquilo Prometeo se convierte en un símbolo muy importante pues no sólo del dios rebelde y filántropo sino también incluso lo dice Werner Jäger del dolor humano se convierte en un símbolo de la humanidad que lucha y que y por progresar y que sufre y también hay otra fuente antigua muy importante que sería el mito filosófico entre comillas mito o historia que cuenta Platón en el diálogo Protágoras y que de hecho lo cuenta el personaje de Protágoras en el mismo diálogo donde aparece ya también con toda claridad el hermano Epimeteo estos tanto Prometeo como Epimeteo son dos titanes en la mitología son dos titanes es decir pertenecen a la estirpe de los dioses que gobernaban antes de los olímpicos y contra los cuales se rebelaron los olímpicos no Zeus destrona a los a los titanes los desplaza y Prometeo y su hermano Epimeteo se pasan del lado de los de los olímpicos en esa lucha entonces al principio pues les va bien con los olímpicos pero después pues todo mundo sabe que Prometeo acaba robando el fuego al menos en unas versiones del mito porque hay en otras versiones del mito Prometeo es incluso el creador de los seres humanos eso también se encuentra sobre todo en la literatura latina en Ovidio en Lucán en Luciano de Samosata la idea de Prometeo como el que hace a los seres humanos a partir del barro por si le suena a algunos otros mitos que es el que canta Beethoven en las criaturas de Prometeo que somos nosotros en el ballet exacto pero digamos justamente lo que tiene como símbolo es esa posibilidad de ser reinterpretado una y otra vez estar reinterpretado por Goethe por Shelley y por Kafka hasta en la música como dices por Beethoven bueno hay muchísimas artes plásticas está en el muralismo mexicano está la famosa estatua de Prometeo allá en el Rockefeller Center pero creo que lo más importante es digamos lo que hace Esquilo con el mito es una tragedia por cierto excepcional porque de todas las tragedias que son pocas las que conservamos o las que se han conservado a lo largo del tiempo y de las que conocemos pues es la única protagonizada por un dios no por un ser humano eso es lo que lo vuelve también excepcional única y es una tragedia bueno pues como las de Esquilo un poco digamos rústica primitiva si queremos verlo así pocos personajes en escena no tiene prácticamente más que un solo escenario que es Prometeo en la roca no hay una gran acción digamos y lo único que lo vemos es sufrir 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 y en que termina en que sigue sufriendo espantosamente y esta idea de que la gente o los héroes que consiguen un progreso luego la pasan mal pues está como muy metida en nuestra tradición incluso más que la griega en la tradición judeocristiana pues Jesucristo mismo es alguien que es una figura prometeica en el sentido de que se sacrifica por el bien de la humanidad padece horriblemente para darle un bien a la humanidad digamos esta es la idea fundamental y por eso es también un héroe tan importante una figura tan importante para los románticos porque los románticos creían mucho en esta idea de esta pues de esta inmolación en favor de de la obra de arte o de algún tipo de entrega superior a los demás donde pues uno padecía espantosamente y esa figura digamos romántica pues nos viene también desde desde la idea que promete que esquilo forjó a partir del mito claro de prometeo como etimología pues también vale la pena ya recordar y con esto termino para que ustedes enriquezcan esta conversación prometeo pues viene de pro hacia adelante y probablemente de metis o de algún otro o de algún verbo griego pero en todo caso sin duda de la raíz proto-indegropea med que está en palabras como bueno mente matemáticas etcétera y es el dios digamos su nombre significa el que el que el que piensa antes el que prevé es el es el previsor en cambio su hermano epimeteo es todo lo contrario por cierto también hay una tragedia hay una obra de teatro de calderón protagonizada por prometeo y por epimeteo epimeteo en cambio es el que de epi sobre es el que el que actúa en el momento sin pensar antes es el que no piensa antes sino que los papás estaban pensando en qué no planificaba ahorita que señalaste esto del héroe también los románticos conectaron a prometeo con satán con satán o sea el el satanismo romántico también incluso conectado con milton no de que de que satán también pues era como prometeo que se había sacrificado por la humanidad y había terminado sufriendo a pesar de que de que supuestamente se había revelado contra la tiranía y el autoritarismo la dictadura de la monarquía celestial fue en el génesis el génesis es muy muy pesimista al respecto pero en el génesis es el que nos da el conocimiento ni más ni menos ni más ni menos claro es el lucifer el que el que da la luz por eso hay una conexión ahí curiosa entre prometeo muy importante en el romanticismo entre prometeo y satán y la rebeldía y la rebeldía como algo que incluso al ver que a mí retoma en el hombre rebelde en el hombre rebelde como esto prometeico y lo luciferino es algo positivo claro visto como algo positivo me gustaría recomendar muchísimo el libro de Carlos García Gual si tengo mucha suerte podré platicar con él acerca de este libro bueno el sabio el de el de Gredos primero ahora Turner está publicando muchos libros de Carlos García Gual hay un libro que acaba de salir sobre prometeo se lo recomiendo muchísimo publicado por Turner también aquí en México y Carlos García Gual bueno wow todos los libros que tiene y en alianza y es el impulsor de la colección de los clásicos gregos por eso dijiste wow 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 nos vamos no nos vamos nos quedamos platicamos bueno vamos a la dichosa bueno los perros son mencionados perdón que para un día que cumplimos horario pues que lo veamos haciendo tranquilos los perros son mencionados en los primeros versos de la literatura occidental pero como se llama el primer perro nombrado en ella el gran perro el gran perro no el gran el primer perro bueno era un gran perro bueno se llama Argos tenía muy buena memoria por el olfato dicen que no y tenía muy buena memoria era un perro que sobrevivió imagínate más de 20 años o sea más de 20 a fuerza más de 20 años pues es que era el primero bueno la respuesta es Argos que bonito no bueno el perro de Ulises pues el perro de Odiseo de Odiseo que al revés es sogra dichosa palabra con respuesta afluencia muy grande de personas o de cosas ahí viene gran cantidad de ideas críticas impresiones etcétera creciente impetuosa de agua material arrastrado por las corrientes pluviales raudal torrente riada la palabra que buscábamos es aluvión aluvión de críticas vamos a recibir si no le atinaron a la pregunta si no llegan sus libros no pero lo hemos la hacemos lo hemos recibido una aluvión de críticas bueno pues este ya nos vamos bueno si podemos todavía decir algo más sobre Prometeo como dos minutos te prometemos que sí bueno otra cosa interesante de la propia obra de Esquilo es que estaba llena de un tema que nos han preguntado acerca de él de Deus ex machina porque como Prometeo es un dios y esto es lo que vuelve excepcional todos los personajes que se le aparecen son dioses con excepción de ¿cómo se llamaba la vaca? yo no me acuerdo creo que sí en todo caso una vaca se platica con Prometeo pero son dioses y los dioses generalmente en la escena griega aparecían desde lo alto con una grúa o con algún otro tipo de mecanismo y a esa aparición digamos mecánica de los dioses se le llama Deus ex machina los dioses desde la máquina o pues sería la traducción literalmente Dios desde la máquina sí, sí la escenografía Alex Carrasco nos había preguntado sobre eso bueno ya nos vamos nos vemos Pablo chao 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 Gracias por ver el video.